Muy buenos días a la ciudadanía, al público en general, medios de comunicación que siempre nos han apoyado, a las diferentes organizaciones que nos apoyan, así también al Senado de la República y a diferentes dependencias, el apoyo hacia los socios del Conejo Bus. Hoy, igual que los demás compañeros, estamos de luto. Los socios del Conejo Bus damos los pésames a las familias afectadas en el accidente del día del día. Les damos el pésame, nos solidarizamos con el dolor y deseamos en este momento un minuto de silencio en honor a los fallecidos y en honor también a un compañero que falleció, el don Julio Chacón, que en paz descanse. Estamos consternados y también tenemos una pena muy grande de que las autoridades no atiendan este asunto del accidente. Esto nos demuestra la indiferencia hacia la problemática del pueblo y de la ciudad de Cusca Gutiérrez, el pueblo de Chiapas y la ciudad de Cusca Gutiérrez. Todo esto, obviamente, la responsabilidad es el desorden que existe en el transporte público de Chiapas. Vino esta nueva organización, esta nueva administración, y nos puso a un secretario de transporte, que es un político, pero un político sin poder coordinar, sin poder realizar tareas de organización para poder quitar toda esta problemática que existe en el transporte. Al contrario, lo incrementó, incrementó el desorden porque generó muchos permisos, miles de permisos, y es lo que hace que la competencia sea más fuerte entre los transportistas. Los transportistas debidamente concesionados tienen que luchar contra los piratas, y eso provoca también la competencia desleal. La Secretaría de Movilidad y Transporte hace operativos y detiene a los transportistas debidamente concesionados, y a los piratas, que te vaya bien y síguele. Entonces, es responsabilidad de él. Obviamente, el Ejecutivo del Estado debe voltear a ver a uno de sus secretarios por qué lo puso, y él tiene que vigilar el buen desempeño de su personal. Si le está causando problemas, pues hay que resolverlos. Él tiene que tomar medidas para que se resuelva esto. Nosotros, como socios del Conejo Bus, queremos expresarle que no hemos cesado nuestra lucha. Estamos reorganizándonos, después del retiro que nos hicieron del parque, que fue una situación, un desalojo, nada dentro de las leyes. Entonces, seguimos en lucha. No hemos parado, estamos buscando todas las circunstancias posibles, y lo vamos a ganar. Aquiles Ospinoza, en la última reunión, nos ofreció un arreglo, pero no vamos a llegar a un arreglo. Vamos a llegar hasta el final, para que nos resuelvan nuestras peticiones. Muchas gracias. Conforme a nuestra acta constitutiva y título de propiedad. Así queremos que se vaya resolviendo el problema de los socios del Conejo Bus. Señor gobernador, le pedimos la audiencia, le exigimos nuevamente la audiencia con usted, con el secretario de Movilidad y Transporte, y una comitiva de los socios del Conejo Bus, para la pronta resolución de nuestro problema. Les traigo un documento, donde nos avala y nos ampara el título de propiedad. ¿Por qué no lo pones para el frente? Gracias. Así queremos que la ley, porque la ley no es retroactiva, se nos haga cumplir y se maneje bajo ley como corresponde, en el marco de ella, no con abuso de poder, ni manipulando las leyes.